De lo más profundo de mi corazón, Señor, yo te daré mi adoración. Cuando yo te adoro, siento una paz que no puedo explicarla con palabras. No puedo negar que tú me amas, que has puesto en mi nueva canción. Oh, eres digno de la gloria, alabanza y honor. Eres digno de que yo te rinda todo lo que soy, todo lo que soy. Sin reservas todo te lo doy, todo lo que soy. Ahora y para siempre tuyo soy. Eres digno de la gloria, alabanza y honor. Eres digno de que yo te rinda todo lo que soy, todo lo que soy. Sin reservas todo te lo doy, todo lo que soy. Ahora y para siempre tuyo soy. Tuyo soy. Señor, Señor, yo te daré mi adoración. Y cuando yo te adoro, siento una paz que no puedo explicarla con palabras. Y no puedo negar que tú me amas, que has puesto en mi nueva canción. Y eres digno de la gloria, alabanza y honor. Y eres digno de que yo te rinda todo lo que soy, todo lo que soy. Sin reservas todo te lo doy, todo lo que soy. Ahora y para siempre tuyo soy. Ahora y para siempre tuyo soy. Y eres digno de la gloria, alabanza y honor. Y eres digno de que yo te rinda todo lo que soy, todo lo que soy. Sin reservas todo te lo doy, todo lo que soy. Ahora y para siempre tuyo soy. Tú yo soy, tú yo soy. Tú yo soy, tú yo soy. Tú y yo soy 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 Tú y yo soy